Hola, soy Scarlett Camberos. Juego de media o de delantera y vengo de la Universidad de California, Irvine. Me siento muy emocionada de empezar mi carrera profesional aquí y defender estos colores de un club tan grande. Me enamoré del deporte desde niña. La sensación que te da después de hacer un gol o ganar un juego, no hay nada mejor. ¡Vamos! Espero darle a mi equipo todo mi esfuerzo para tratar de ganar otro trofeo para el club. Todos en el club son muy amables. Me han hecho sentir muy bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo es el club? A ver, creo que es muy grande. Me gusta la gente. Me gusta mucho el club. Todos sabemos que es tan grande está el club en México y en todo el continente. Mi papá era aficionado desde chico. Estoy muy agradecida de estar aquí. A iniciar me sentí un poquito nerviosa, pero sí, luego escuchando toda la porra en el Estadio Azteca y que tan grande está el estadio, también tenía mucha emoción y estoy muy agradecida que pude jugar. Primero le quiero dar las gracias a la afición por la bienvenida al club. También les quiero prometer todo mi esfuerzo en el campo como se debe de hacer y ¡vamos a América!